¡Hola a todos! Soy José Carlos y bienvenidos al canal de YouGambi. En este gran evento del universo 1610, mejor conocido como el universo Ultimate, existen dos guanteletes del infinito. Y aquí a los Avengers se le conoce como los Ultimate. ¡Ahora sí, que empiece lo épico! Basado en los 6 movies originales de Marvel, Ultimate Desunidos. Esta épica historia empieza una milla bajo el Triskelion, Nueva York. Bruce Banner habla. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? En eso una voz misteriosa le responde. ¡Hola, Bruce Banner! ¿Estás aquí para enviarme a pelear de nuevo? Soy una amiga de otra parte, de otro momento y lugar. ¡Vengo con una propuesta! ¡Tú! ¡Tienes que irte, por favor! ¡Esta cosa me llena de sedantes para evitar transformarme en Hulk! ¡Vamos, Bruce! ¡Tienes mucho para ofrecer! ¡Vamos a destruir a todos los que te encerraron en esta jaula! ¡Y a los que te llamaron monstruo! En niveles superiores de Triskelion, Susan Storr habla. ¡Tony! ¡Concéntrate! ¡Hasta ahora, cada uno de las gemas del infinito parece haber nacido fuera de la Tierra! Tony Stark le pregunta. ¿Te refieres a que las rocas ultrapoderosas aparecen espontáneamente? Susan responde. Son como cicatrices, creo. Como una forma para prevenir una infección. Por así decirlo. La directora Shang pregunta. ¿Eso lo dice Tony Stark? ¿El hombre que habla con un tumor que tiene en la cabeza? Ese tumor tiene un nombre, directora Shang. Se llama Anthony. Y ha salvado nuestras vidas en varias ocasiones. Thor agrega. Consulté las historias de Asgard. Leyendas de algo tan poderoso se han escrito. Pero he pensado que solo son cuentos de hadas. El Capitán América agrega. ¿Hemos intentado llamar a nuestros contactos interestelares? Susan responde. He contactado con Marvell. Y le envío una señal a Silver Surfer. En eso la directora Shang recibe una llamada. ¿Qué quiere decir con que está afuera? Susan continúa. Si centras tu mente. El guantelete te permite la transferencia de materia. Metamorfosis y teletransportación. Las leyes de la física no aplican aquí. Esto va más allá de lo que hemos visto antes. Como la zona negativa. Y aún nos faltan tres gemas más. ¿Y qué pasará cuando consigamos todas las piedras? Shang grita. ¡Emergencia! ¡Evacúen todos! ¡Hulk ha escapado de su celda! ¡Susan! ¡Campo de fuerza ahora! ¡Susan! ¡Susan! ¿Estás bien? Susan responde. ¡Los guantes han desaparecido! Tony habla. Capitán. Tenemos otros problemas. Después de tantos años de abusos y torturas. Me encerraron. Y trataron como un monstruo. Finalmente obtendré mi venganza. ¡Ustedes! ¡Están acabados! El Capitán América habla. ¡Ruz! Lo que sea que estés haciendo. ¡Debes parar! Thor agrega. Voy a tener que detenerte, Banner. Tony Stark dice. ¡Mándame la armadura, Anthony! Y envía a los Hulkbusters. ¡Rápido! ¿Tienen idea de lo que estas gemas pueden hacer? ¡Pueden destruir universos! ¡Me hicieron más grande y fuerte! ¡Y ahora puedo patear el trasero del dios del trueno! ¡Esto es por todos los rayos que me has lanzado! ¿Sabes, Steve? Yo soñaba con ser como tú. Pero pasé muchos años diciéndome que fallé. Pero tras ese fallo, me convertí en algo mejor. ¡Algo que va a cambiar todo! ¡Eres un maldito psicópata, Banner! ¡Andoni! ¡Necesitamos a los Hulkbusters! Voy a succionar la médula de tus huesos. ¿Podrías callarte? ¡Tengo un dolor de cabeza! Chicos, ¿eso es todo? ¡Ni siquiera está usando los guantes! ¿Qué demonios está haciendo? ¡Antoni! ¿Dónde demonios están los Hulkbusters? ¡Antoni le responde! ¡En camino, Tony! ¡Míralos! ¡Hola, preciosa! ¡No! 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 ¡Buen trabajo, Anthony! ¡Iron Man! ¡Houkai! ¡Búsquense ahí sobrevivientes! ¿Cómo diablos fue que Hulk obtuvo los guantes? ¿Pero qué? ¿Se está derritiendo? ¡Atrás de ti! ¡Basta de tus juegos, Banner! No sé qué tipo de trucos estés usando, pero eres una vergüenza para este país. Y me va a encantar patearte el trasero. ¿Estás seguro de eso, Steve? ¡Bruce! ¡Esto termina aquí! ¡Sí, Steve! ¡Lo hará! ¡Pero porque yo lo digo! ¡Ahora yo estoy a cargo! La directora Shank ordena. ¡Necesita a todos los supervivientes evacuados! ¡Tendremos un ataque desde el 100 en 5 minutos! ¡Shank! ¿Vas a volar la ciudad de Nueva York? ¡Muy bien, señor genio! ¿Alguna otra idea? ¡Voy a acabar con él! ¡Todos abajo! En eso una voz misteriosa dice... ¡Alto! ¡Amigos! ¡Es hora de poner fin a esta farsa! ¡Necesitaba algo de tiempo para que todo esté listo! ¡Ahora! ¡Vamos a jugar! Hace 20 minutos, en la prisión del cubo, una voz misteriosa habla... ¡Rit Richards! ¡Es la hora! ¿Y estás seguro de que esto va a funcionar? ¡He hecho cosas terribles! ¡Pero fue para hacer un mundo mejor! ¡No se preocupe, señor fantástico! ¡El destino de este universo ha sido condenado desde el día en que tú pusiste un pie en la zona negativa! ¡Las gemas del infinito! ¡Pueden arreglar tu error! ¿Dices que la próxima gema está en camino? ¡Así es! ¡Pietro! ¡Fue por ella! ¿Y confías en él? ¡Con mi vida! ¡Sólo faltan dos gemas más! ¡Estás cerca de ser invencible! ¡Espero que sean suficientes! ¡Lo serán! ¡Lo he visto! ¡Es el momento! Ahora, en el Triskelion, Rit dice... ¡Este es un mundo de confusión! ¡Muerte! ¡Y miseria! ¡Una vez que tengamos todas las piedras, ¡se arreglarán los errores! ¡Este será el reinicio de todo! ¿Pietro? ¡Gracias! ¡Sólo dos más! ¡Y podremos comenzar todo de nuevo! ¡Mientras tanto! ¡Veamos el poder de estos bebés! ¿Es que acaso todo el mundo se ha vuelto loco? Susan responde... ¡Él no se equivoca, Capitán! ¡Con todas las gemas, su poder será ilimitado! ¡Acabemos con esto! Tengo lugares que renombrar y lugares que explorar. ¿Qué clase de magia es esta? Susan responde... ¡Liz moléculas! ¡Se están separando! Anthony grita... ¡Donny! ¡Esto me duele! ¡Deténlo! Rit dice... Pero... ¿Por qué no está funcionando? Solo porque no puede eliminarte. No significa que no pueda destruirlo a todos. Thor, teletransporta a todos de aquí. ¡Jame a mí y a Rit! No voy a huir... ...ni dejarte aquí. No podremos ganar esto. ¡Ve a buscar refuerzos! ¡Nosotros te detendremos, Richards! ¡No habrá una próxima vez! ¡Nosotros... ...somos los héroes ahora! ¿Por qué lo dejamos ir? ¡Porque tenemos dos guanteletes! ¡Que pueden rehacer el universo a nuestro antojo! ¡O lo hará cuando tengamos las dos últimas piedras! ¡Y tenemos al Capitán América! ¡Ellos no lo abandonarán! ¡He visto el futuro! ¡Y el pasado! ¡El fin de este universo se acerca! ¡Y nosotros... ¡Somos la única esperanza! Al día siguiente, Rit Richards hace una transmisión a nivel global. ¡Mi nombre es Rit Richards! ¡Durante un tiempo! ¡Fui llamado Mr. Fantástico! ¡He cometido errores que han causado daño a nuestro mundo! ¡Pero con mis aliados! ¡Realizaré cambios para garantizar la longevidad! ¡No solo de este planeta! ¡Sino de toda la galaxia! ¡Nuestro primer paso fue! ¡Hemos negociado la paz global! ¡Las naciones que se nieguen! ¡Se abstendrán las consecuencias! ¡Con la mínima pérdida de vidas inocentes! ¡Mis robots, Herbitrons, se encargarán de ello! ¡Nos hemos deshecho de las patentes y derechos de autor! ¡Todos los diseños y avances científicos! ¡Estarán en el dominio público! ¡Estamos construyendo una sociedad en la que las preocupaciones financieras! ¡Son cosa del pasado! ¡A partir de ahora! ¡El dinero no vale nada! ¡Más que el papel donde están impresos! ¡La creación de Starks de la semilla sensible! ¡Será distribuida para todo el mundo! ¡Fue modificada para producir frutas y verduras! ¡Terminando con eficacia el hambre a nivel mundial! ¡El Dr. Banner y yo diseñamos una energía! ¡Que pondrá fin a la dependencia del petróleo! ¡Esto es lo que hemos hecho en las primeras 24 horas! ¡Tres de nosotros hemos cometido actos terribles! ¡Pero haremos lo que podamos para ganarnos su confianza y mejorar el bienestar de la humanidad! En la unidad de almacenamiento de la tecnología Stark, ubicación clasificada Tony grita ¡No puede ser! Thor agrega ¡Yo no seré la burla de este idiota! ¡Es mejor que ser convertidos en helados con los poderes de los guantes! ¡Eres un cobarde Stark! ¡Tiene a nuestro amigo! ¡Y tú solo haces bromas! ¡Estoy trabajando en ello Thor! ¡Anthony ha estado intentando entrar en el sistema de RIT! Anthony habla ¡Lo siento Tony! ¡El cifrado de RIT requeriría un ordenador de tamaño de un sistema solar! ¡Me demorará como 50 años! ¿Qué? ¡Está bien pequeño! ¡Continúa con la búsqueda de las dos últimas gemas! La directora Shang dice Traté de averiguar sobre nuestros adversarios Pero todo está bajo el control de RIT Y no tenemos comunicación con Fury y su equipo Banner ha estado en esta instalación antes Él se lo contará a RIT Así que mejor ataquemos Antes de que ellos lo hagan No estamos equipados para luchar contra ellos Thor He enviado a la doctora Thor y a Hawkeye A hacer todo lo posible en secreto Así que seguiremos escondidos Ese monstruo destruyó a Asgard Asesinó a mi familia Me hizo mortal Y ahora amenaza mi nuevo hogar Lo enfrentaré de frente Entiendo que quieras golpearle en la cara Thor Pero esos guantes Son demasiado poderosos Yo también En Aleph 1 Fortaleza flotante de RIT Richards, Manhattan RIT habla Armada Gervitrón 42 Por favor Aseguren a Arabia Saudita Susan Ya puedes salir Susan dice Mónica Chang Me envió para razonar contigo Le dije que era una pérdida de tiempo Sin embargo Vine aquí para decirte que ya no tengo miedo Eres solo un niño que se crea un matón Estoy lista para patearte el trasero Susan ¿En serio? Técnicamente ni siquiera estoy vivo ¿Qué podrías hacerme tú? En eso escucho una voz Deberías de preocuparte RIT ¡Benjamin Grimm! ¡Mi mejor amigo! ¡Hey cariño! ¿Este tonto te está molestando? ¡Tú eres el que siempre me entendió y confió en mí! Ya no RIT Ya no te protegeré nunca más ¡Es hora de golpear! Me alegro que no usaras una red inalámbrica RIT ¿Crees que vas a detenerme Susan? ¿Sabes RIT? Todos tenían razón ¡Eres un monstruo! En los cuarteles de Alep 1 Hawkeye habla Mónica Es Hawkeye Creo que encontré al capitán Espera Steve Te sacaré de aquí Susan y su novio están distrayendo a RIT ¿Qué demonios sucede? Kang habla Clint Barton ¿Cuánto tiempo sin verte? No espero que lo entiendas Pero RIT y yo Tenemos un mundo que salvar Te pediría que nos ayudes Pero sé que dirás que no Así que Voy a tenerte que hacerte algo terrible Vas a tener que matarme No La línea temporal dice que no En Tucson, Arizona Un hombre pregunta Oye ¿Te parece mucho aquel Ultimate? ¿Thor no es así? Este responde Lo soy O al menos no era ¡Oh, bromeas! Nunca le había servido a un dios antes Ya no soy un dios Ellos quemaron mi reino En eso aparece un sujeto desconocido hablando Dame un whisky con dos hielos Hombre Te ves hecho basura Cuida esa lengua, humano He leído tu vida Sé cómo el poder se adapta a tu biología Bruce Banner Tus palabras No me dan miedo Genial Porque no me gustaría que corras de nuevo ¿Quieres salir a pelear? Voy por ti Hulk ¡Aplasta! Me hiciste cosquillas Antes me preocupaba por hacerte daño Banner Pero ya no Todos los que quieran vivir Salgan de aquí en 3 segundos 3 2 1 Te hace llamar el dios del trueno Muéstrame lo que tienes Mientras que los demás Siguen luchando Tony pregunta Anthony ¿Dice que la última gema está aquí? Las lecturas son claras Parece que estamos justo encima de ella Y terminado Anthony ¿Estás seguro que estos guantes funcionarán? Según las matemáticas Hay un tercio de probabilidad De que sí Eso es bueno, ¿no? Ojalá fuera tan fácil Chang El guantelete está terminado Vamos La última piedra está enterrada en Nebraska Chang pregunta ¿La gema de energía? Correcto Anthony Tienes que reajustar el traje con un taladro No hay problema, Tony ¡Ah! ¡Ah! ¿Antoni? ¡Antoni! ¿Estás ahí? ¿Dónde estás, pequeño? Tony ¿Qué es eso en tu frente? Anthony Accede a las defensas Te necesito, pequeño No creo que tu pequeño amigo Anthony pueda ayudarte más, Stark Anthony ¿Dónde estás? ¡Whitsilver! ¿Lo encontraste? Así es, Reed ¿La gema está intacta? Sí ¡Excelente! ¡Tráemelo vivo! Bueno chicos, gracias a todos por ver este video Dale me gusta, compártelo Únete a mis redes sociales Y quisiera saber en los comentarios si desean que suba más video cómics sobre el universo Ultimate Y recuerda siempre ¡Larga vida al cómic! ¡Gracias! ¡Gracias!